Un artista internacional, porque respetan la trayectoria y crecieron con nuestra música. Sin embargo, te encuentras con un artista aquí nuevo, local, muy local, y te falta el respeto. Y trataban como... pero era su ignorancia, no era que querían golpearme. ¿Quién puede ser tan irreverente? Y vemos una Karol G apostando al merengue, a fusionar su música con el merengue. Cosa que ustedes vienen haciendo desde hace muchos años, como precursores. Claro, pero una Karol G puede ver a ilegales caminando en un pasillo y nos va a saludar con mucho respeto. O un J Balbi, o un artista internacional, porque respetan la trayectoria y crecieron con nuestra música. Sin embargo, te encuentras con un artista aquí nuevo, local, muy local, y te falta el respeto. Nosotros... ¿Te ha pasado? Sí, nos ha pasado muchísimo. Pero yo me lo vacilo, porque yo dejo que la ignorancia se exprese de una forma. Entonces yo me tripeo eso. Cuando yo veo o veía a algunos artistas que estaban viviendo su momento y trataban como... Pero era su ignorancia, no era que querían golpearme. ¿Quién puede ser tan irreverente como para hacer eso? Cualquier ignorante que por cosa de la vida, porque le dio una galleta a un agente, salió en cuero y ya hay artista. Aquí recuérdate que cualquier que salga, que se hizo viral porque salió un video con su pareja, o le dio una trompona a un agente, o dijo una expresión, y agarra, sale en una plataforma digital y ya hay artista. Y dice, no, porque mi música, Lugo, es diferente. ¿Qué música es el diablo? Tú no sabes lo que es música. Tú no sabes lo que es un tono. Ya es famoso. ¿Tú no entiendes? ¿Qué son entonces? Pokemones, son cosas que salen. Mira, yo siempre he dicho que cuando lo que viene al vapor, las cosas que vienen al vapor, se van a sí mismo. Se evaporan. O sea, nosotros tenemos un país que salen a cada rato artistas, cada 15 días, y después tú no lo ves jamás. ¿Entiendes? Entonces tú dices, wow, ilegales tiene 30. Mucha gente me dice, ah, no tan pegado. Siempre estamos girando, pero no girando de que... O sea, siempre estamos Chile, Bolivia, ahora mismo llegamos de Monterrey, que fue una locura. Volvemos, vamos al DF de nuevo. Vamos a Miami. Tuvimos en Los Ángeles. Y entrar en esos mercados es complicado, pero mantenerse todavía aún más. Cuando haces una buena música, un amigo me preguntó un día, ¿cómo nosotros logramos hacer un clásico? Y yo, si yo tuviera la fórmula, yo dejo de dar brinco y comienzo a asesorar a la diquera cómo lograr un clásico. Los clásicos son regalos de Dios, pero también tienen que ver mucho con la época, ¿me entiendes? O sea, tú tiras un taqui-taqui ahora mismo en cualquier fiesta y la gente se prende. Estás apostando con esta nueva producción y sobre todo con una canción que yo quiero presentar a continuación. Algo que hicimos. Ah. ¿Puede convertirse eso en un clásico? Esa canción puede lograr ser un éxito, porque te voy a dar un dato. Ahora mismo, tenemos tiempo, pero ahora mismo, más que nunca, no está saliendo caro mantener una relación. Porque las redes sociales tienen a la gente muy rápida. No sé si me sigues. O sea, la gente está muy rápida, quiere tener lo del otro. Entonces, las mujeres andan open. Por ejemplo, para entrarle a una mujer como Luz García, es que tener la funda. Yo, por ejemplo, yo soy casado, pero si no nos fuera casado, bueno, como quiera, no le tiraría a Luz, porque sé que me costaría un dinero fuerte, porque las mujeres andan open. Te voy a hacer una propuesta. Ey, ten cuidado. Ya que no te atreverías. ¿A qué? Déjame yo imaginármelo. ¿Cómo? Ey, ¿por qué le estás diciendo? Yo no me lo imagino. Ahí, para darle el pie a Joel. ¿Te lo llevaste ahí? Preséntalo, preséntalo. Señor, este video que hicimos. Ok. Fui invitado por Legales e hicimos este video aquí en Casa del Campo. Ok, está bien. Y yo digo, diablo, ¿qué modelo tenemos? Claro, nos fuimos. Y, Axel. Bueno, yo quiero invitar a todo el público que esté en sintonía con nosotros a que puedan disfrutar de esta pieza audiovisual, de este video musical que, uff, te lo voy a repetir. Axel. Pues yo quiero invitar a todo el público que esté en sintonía con nosotros a que puedan disfrutar de este video, de esta pieza audiovisual, donde yo tuve la oportunidad de ser la protagonista. Open de Legales. Yo quería poner un pico. Ya, vamos. Yo quería darle un poquito de picante a eso, pero... Dale picante. Ah, ok. Ahora yo le digo, diablo, ¿qué modelo nos gastamos? Dale picante. Exacto. Toma, agárrame ahí, Lucía, para que no tenerte en la mano. Tú vas a ver ahora. Diablo. No. Tres. 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 Dos. Dos. Acción. Bueno, a mí me encantó. Me disfruté el momento. Y óyeme una cosa. Ustedes tienen la capacidad para estar open. Diablo, ¿qué modelo nos gastamos? Ustedes vieron eso, ¿eh? Mira la cosa de la vida. Me hubiese costado un dinero contratarte para el video. Y nos salió todo free. Gracias, Joel. Gracias a la producción. Tuvimos a la Luz García. Open. Lo único malo... Recibo regalos. Lo único malo... Recibo flores. Recibo la champán de Open. Yo te trajo un mango. Yo te trajo un mango. Ahora, Luz, perdóname, pero tengo una queja, una pequeña queja. ¿Cuál es tu queja? Y la tengo por escrito porque él me dijo que era así que iba. ¿Cómo? ¿Dónde está la toma del beso con Luz? Ah. O sea, me dijo... Ahora que va. Era en el video de verla, Luz, gracias por por Luz. Beso. Beso. No me provoquen. No me provoquen que esta agua es de coco. Sí, pero los besos lo han metido en algunos líos, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo manejan ese tema de la fama ustedes? Porque es apetecible la fama. Nosotros creo que el autocontrol que tenemos ya... ¿Auto qué? Autocontrol. ¿A dónde? Autocontrol. Apetece unos locos. Nosotros, de verdad, terminamos los shows y evitamos. Ya todo, para nosotros... Ay, ustedes hablan como que son dos señores adultos. Todo el público ya para nosotros es familia, es ilegal. Cuando estamos en una agrupación como ilegales, que ya con la trayectoria y eso, llegamos a muchos sitios, a muchos niveles, que hemos tratado de tener ese autocontrol para no... Pero se puede. Qué mentirosos son. Se puede. Diablo. Sí, se puede. Increíble. Según ellos, tú eres el único... Ellos están hablando... El único fuerte del grupo. Es porque estamos hablando aquí en la República. Si estuviéramos ahora mismo en... Tú sabes, en Chile. ¿Cómo te estuviera hablando? Con las chicas sacando la lengua y qué. Pero eso es que estamos aquí. Sí, no. Poco se sabe. Quizás ustedes han sido muy herméticos. Y quizás tu carrera y a nivel personal ha sido el que más notoriedad en ese sentido personal ha tenido. Sí. Pero ustedes como que han sido reservados. Tú tienes dos niños. Sí, yo tengo dos niños muy hermosos. Se llama Siam y Suen. Oye, los nombres. Él me comentó que aunque tú eres dominicano de nacimiento, pero ya que... Me gustan las raíces chinas y por eso, ya que desde pequeño me decían chino, vine con eso. Le quise poner... Siam y Suen. Pero no tienes raíces asiáticas. No. Mi mamá es que hubo como un problema una vez ahí. Con un chino que llegó y se quedó en el muelle. Dígame bien. No. Pero no. Soy de San José de Ocoa y soy totalmente dominicano. Somos coheños nosotros. Tú también eres de Ocoa. Aunque siempre... Pero ya me considero coheño. Aunque siempre es lo normal, por los rasgos, siempre me dicen que yo no soy de aquí. Pero sí soy dominicano. Pero sí tienes pareja. Sí, claro. Claro. Niégala para que tú... Pero la pregunta... Niégala. Atrévete. No, a la pregunta de nuevo. No. Pero la pregunta se la estoy haciendo a él. Déjate que responda. Perdón, perdón. Edítenlo si quieren. Pregúntale de nuevo. Que la presión. Incluso a la cara. David. Pregúntale de nuevo. David. ¿Cómo es? Primera vez. Primera vez, chica. Primera vez que la pregunta es. Primera vez. Soy un hombre completamente comprometido. Pero estás casado. ¿Casado? No. Yo lo que uso es hacer inocidables. No, no, no. ¿Se puede ser fiel? ¿Se puede ser fiel? Claro que sí. A pesar de las tentaciones. Bebe, bebe. No, no. Yo me voy a dar un trago. A pesar de las tentaciones en la vida artística. Sí. Se puede. ¿Y lo has hecho a lo largo del tiempo? Bebe otra vez. ¿Di qué? No, lo que pasa... Mira, ahora sí suspiro. La música es igual que la vida personal. Tiene sus... Y sus bajas. No, es verdad. Sí, sí. Tiene sus... ¿Qué es lo que está? Vamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego! ¿Qué hubieras sido? Si antes te hubieras conocido. Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa. Ey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo dos. Oye, están yendo con ella, pero... ¡Gracias!